La Alcaldía de El Alto y organizaciones sociales iniciarán la socialización y la validación territorial del documento preliminar final del Plan Integral Municipal de la Mujer, desde el 15 de mayo en las 14 subalcaldías de El Alto. Ya tenemos el documento y bueno, ahora hay que bajar a las bases a socializar, así la mayor parte de la población sepa qué es el plan y para qué va a servir. El plan fue desarrollado por las organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas en diferentes reuniones. Tiene como pilares fundamentales el desarrollo humano integral, sin violencia, desarrollo económico-tecnológico y la participación en la gestión pública municipal. Se está proponiendo el reconocimiento del trabajo de la mujer en el hogar y los cuidados que realiza dentro de la mujer. También acá se está proponiendo el financiamiento sin independencia, porque a veces en los bancos nos piden parejas. No, pero que como mujeres podamos acceder a financiamientos, así como mujeres.